¿Por qué hay que reivindicarlos aunque errores hayamos cometido como es el Partido Popular? Pues bien, mantener siempre la unidad de nuestro partido. Ya llevo algunos años, vuelvo a reiterarlo, y solo he aprendido, bueno, alguna cosa más he aprendido, pero he aprendido una que es importante. El peor error, la peor equivocación, el mayor disparate es generar división en lugar de trabajar para generar unidad. Este país ha progresado como nadie y ahora proliferan por todas partes los adanes, esos chisgarabises que se inventan un partido en un cuarto de hora y que creen que la historia de España no ha existido nunca. Pues no, en España ha habido mucha gente que ha trabajado, que ha hecho muchas cosas, que ha hecho una constitución y que ha hecho una democracia.